Cuéntale 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 Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que besos mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi pelo que te cautivó Que ella no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizás te hablan oído como ella y no O que es mi herda el fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami, te es tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conozco y bailando Que soy mejor que él cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que estoy corto así bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú , que tú me quieres ver Que tú, me quieres ver Que tú me quieres ver Que tú, que tú, que tú, que tú me quieres ver Gracias por ver el video